Bien, bien, bien Por un error de cálculo caí en este plano Con la mirada perdida se haya más de lo que vemos Inicialmente ofrecí poesía pura a estas alturas Nadie sana las heridas que guardamos Caminante no hay camino Recuerda bien su frase cuando mi luz se haya ido La escasez de fe se compensa con estilo Solo estoy haciendo tiempo y el tiempo es oro mi amigo Viajo por el sonido aunque es todo relativo La droga que ofrecemos no pisa sus camerinos Sino juego con las cartas que me entregó el destino Asumo las consecuencias de cada letra que escribo Puedo ser cómplice y testigo de tu crimen Callar cuando pregunten, hacerme el mudo siempre Dar rienda suelta a la plaga que este mundo entierre Asumir la realidad sin adornar cuanto dicte Vine para hacerlo justo como tú soñaste Salí desde el centro pero en línea recta al margen Vuelo sin cuerpo esto no es polvo de ángel Recuerdo al sol diciendo jamás me darás alcance Y el cielo oscurecido por una nube de cuerpos Invoco a mis demonios y casi sin pretenderlo Lo lejos del arca encontrarán mi cuaderno La furia que atesoran calma la sed de mis siervos Matad a mi verso y dejad que nazcan las dudas Sentirán la brisa cuando pierdan su armadura En el momento es un detalle que pocos valoran Recuerdan la espina olvidando así la corona No sé cuántas horas he ganado mi señor Tal vez perdí fuerzas por caminar contra el sol Dueño de mis actos pero esclavo del error La próxima vez que baje espero hacerlo mejor No sé cuántas horas he ganado mi señor Tal vez perdí fuerzas por caminar contra el sol Dueño de mis actos pero esclavo del error La próxima vez que baje